Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Uncharted, el capítulo número 4 del Let's Play que estamos subiendo al canal para disfrutarlo, para compartirlo con todos vosotros. Un saludo muy fuerte a todos, feliz año, que ya estamos en año nuevo, 2015 ya, como pasan los años. Esperemos que este año sea mucho mejor para todos. Drake, levántate por favor, que este año va a ser el mejor para todos nosotros y va a ser de recuperación. Y vamos a encontrar trabajo y vamos a tener un bienestar mucho mejor y vamos a tener mucha salud, que es lo que deseo yo para todos vosotros y para todo el mundo en general. Así que gente, vamos a continuar, muchas gracias por estar ahí, compartirlo ahora que estéis a tiempo. Y bueno, aquí estamos, en la isla. Ahí tenemos una parte del avión, la cola del avión, que nos derribaron. Saltamos en paracaídas, yo caí en un lado, Elena cayó en otro. Y aquí estamos intentando encontrar la cabina, que está aquí a la derecha, la cabina del avión. Está por allí, la cabina del avión. Así que vamos a tener que matar a toda esta gentuza, a estos piratas, a estos mercenarios que están aquí. Vamos a tener que acabar con ellos y vengar la muerte de Sully, que Sully falleció. Bueno, falleció, la asesinaron, mejor dicho. Así que gente, sin menos cháchara y más acción, ¿no? Así que lo que voy a hacer, si me lo pudiera hacer con sigilo, sería lo suyo, ¿verdad? ¡Uy, ya me han visto, tío! A ver, ¿cómo lanzaba la granada? Vale. ¿Dónde ha caído la granada? Toma, toma mulato. ¡Eh, loco! ¿Dónde vas con esa granada? ¿Dónde está? ¿Está vivo? No, parece que no. ¿Y estos qué hacen pegando tiros aquí? No, granada, no, locos. Munición, de puta madre, tío. A ver, aquí veo un barril. Voy a darle caña. Toma. Te ha tenido que doler, ¿eh? ¿Cómo que no? Drake, que tú estás conmigo. Pon la cabeza, ahí, ahí. Toma. Hostia, tío, pero... ¿Qué lleva? ¿Lleva chaleco o qué? Joder. Uf, aquí estoy muy mal, ¿eh? Esa munición... Ah, vale, 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 vale. Carga. Toma, mulato. A ver este. ¿Ha muerto? ¿Sí? ¿Ya hemos hecho limpieza? Eh, munición. Vale, vale, para la pipa. Me viene un pelo de esta gente, ¿eh? Vamos a coger toda la munición que podamos. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Aquí tenemos de acá. Carga. Muy bien. Vamos bien, vamos bien, gente. Disparo a matar. ¿Dónde? El escopetilla, tío. El rata. El rata escopeta. ¿Y quién ha dicho disparo a matar? ¿Quién? ¿No hay nadie? No hay nadie, gente. Vamos a coger munición. Estamos a tope. A tope. Bueno, aquí están todos los cachos del avión. A ver, tendremos que subir al avión allí. Sí. Tenemos que subir a la cabina. Por esta cuerdecita. Vamos a subir por aquí. Vamos, Drake. Vamos. ¿Dónde estará Elena, eh? Estamos buscando a Elena. ¿Dónde estará mi querida Elena? Esto se va a caer en nada, eh. Enseguida va a ir para abajo. ¿Qué buscamos? El mapa. No quites la rama. Ese mapa es el que queríamos. Bien. Tenemos el mapa. Y ahora lo que vamos a tener va a ser una caída. ¿Qué está haciendo? Allí está Elena. Ella ha caído en la torre. Vámonos. Bien. Venga, vamos. Vale, pues tenemos que ir a la torre. Munición no podemos llevar. Coño. Pero. Pero. ¿Dónde están? Pero que vienen por aquí. ¿Quién me está dando, tío? Pero, tío. No, no puede ser, colega. Pero ¿de dónde aparecen? Madre, que los parió. Ah, mira. Los bajan por allí, tío. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No, ahí no. Drake. Aquí. Espérate, que lleva su chaleco. Ahí está el otro. Hostia, son dos. ¿Viene por aquí? No, él viene por allí. Pues joderme la vida a mí. Mírale. Allí escondía el rata. Toma. He visto que bajan más, sí. Mira al mono. Joder, qué suerte, tío. Y qué puntería, ¿eh? Joder. A ver. Qué tiro en la cabeza. El otro. Hasta allá al fondo. Toma. Vaya. Tiro al pato. Toma, amigo. ¿Otro? Joder. Dos más. Uno. Me cago en. Mira, le ha hecho la croqueta, ¿no? No sé qué ha dicho, pero bueno. Si podemos coger munición. Antes de que me funda. ¿Dónde estás, amigo? Hostia, la escopetilla. Toma, escopetilla, amigo. Otro, tío, pero... No, 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 no. No, chico. No. Toma. La foto. ¿Dónde está el otro? ¿En serio? ¿Me va a venir por aquí? Mírale. Mírale, lacas. Da la cabeza, anda. Da la cabeza. Toma, lacas. Por cierto, me voy a poner el acá porque... ¿No hay más? Pues menos mal que no hay más. Munición, por favor. ¿Qué dice? Hostia, que viene por allí otro. Esta peña está muy preparada, ¿eh? Necesitarios a doquier. Toma, baila. ¿Quién ha... pegado ese petardazo, tío? Pero, ¿cuánta gente hay en esta isla? Vienen dos. Y vienen a tope. Toma, te voy a enseñar yo a utilizar el acá. No. No ha muerto, tío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mírale, tío. A ciegas. Claro que sí. ¿Munición? Yo creo que ya está bien el cachondeo, ¿eh? Tanta gente aquí... Tanto sinvergüenza en este mundo. Pistolita, tres balas. Vamos a ver si podemos pillar munición. Y cargamos aquí a tope. La munición aquí. Aquí tampoco. Esto es la escopeta. Yo no la quiero. Aquí sí. De acá. Bien, 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 bien. Vamos bien. Hemos hecho limpieza. Limpieza étnica. Vale, pues tenemos que ir por aquí. Carganta, carga, carga. Granaditas. Muy bien. Me la llevo. Bueno, pues hemos visto que Elena... Está... Hay trampas, tío. Joder, pero el notas me ha pegado un tirascazo. Antes de morir me ha pegado el tirito, ¿eh? Eh, tesoro. Va para acá. Palillo de dientes de oro. Joder, macho. Se limpiaban los dientes con... Palillo de oro, ¿sabes? Hostia, que hay una trampa, tío. Pasamos por aquí. L2. Ah, mira, ahí está. Está en aquel... En aquella cárcel. Parece una cárcel. A ver, las trampas. Cuidadito con las trampas. Vale, vamos a hacer un poquito parkour. A ver... ¿Puedes mirar para atrás? Engánchate, por favor. Hostia, tío. No ves qué saltos pega este hombre. Vámonos, vámonos. Uf. Corre. Corre, tío. No te lo pienses. Más, me voy, me voy. Da igual que haya un tesoro ahí como... Sube. Bien. Madre mía, tío. El último superviviente. Me dejo caer aquí, ¿no? Esa voltereta sobraba, ¿eh? Hostia. Que hay uno. Dale, hijo. Muele. Ah, que está de... Está de la vuelta. Qué collejas ha llevado. Coyejón. Qué collejón. Agüita. Aquí no creo que haya un tesoro, ¿no? No, vamos a pasar. Vamos a pasar. Vamos, Drake. Qué colleja, tío. Estoy viendo... Uno ahí. Uno ahí que acaba de morir. Espérate que viene. Espérate que viene. Toma. Motivado. Y no muere, tío. Pero... Hostia. Pero, tío, como están tan duros. Vamos a movernos. ¿Y este de dónde aparece, tío? A bocajarro se la ha comido. Espérate las trampas, ¿eh? Las trampas. Aquí hay una. Aquí hay otra. No, 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 no. Ojo, como ha volado, colega. Mierda, ya, punta fatal. Es que no se pone a disparar, ¿eh? Cuidadito con él. Escopeta no quiero, tío. Ahora no. En otro momento, sí. Carga. ¿Y la pistola cómo vamos? Vale, vale. Estamos a tope de pistola. Hostia, que hay otra trampa, tío. Y aquí podemos subir, ¿sí? No, ahí. Madre mía. Hostia. Toma, cogerme eso, anda. Toma ya, dinamita. Toma. Hostia, como han chupado eso. Pero, ¿te quieres morir, pirata? Como duran, tío. Pues no hay trampas ahí. Tiene un tesoro allí. Allí hay un tesorito. Míralo. Este lanzaba espinos, este... Ha ido bien, ¿eh? Podemos bajar por aquí tranquilamente. No podemos coger munición. Del AK sí, porque acabamos de gastar ahí mil balas. La voy a esconder aquí. No hay trampas, no. A ver, con cuidado, ¿eh? Ojalá que haya aquí. Hostia. No, 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 no. No le escopetas. Pero te quieres morir, tío. Hostia, bocajarro. Tío. Sin munición. Vale. Sí, una puñetera bala del AK. Bueno, ¿cuántas tengo? Seis. Cualquiera se mete ahí. Carga. La que hay aquí, liada, colega. La que hay aquí. A ver. Vale, vale. Por aquí podemos ir. ¿Qué asco? ¿Qué asco? Huesos. A ver. ¿Cómo cojo yo el tesoro ese que había ahí arriba? Hostia. Hostia. Me como esta, ¿eh? Uf, aquí hay otra. A ver, aquí no hay nada. Hostia, mirad cómo están retorcidas, ¿eh? A ver, cuidadito con esta. ¿Sube por ahí? No, no sube. Venga, salta. Drake. Tío. Ah, no se engancha ahí. Vale, vale. Ahí está el torreón. ¿Cómo cojo yo? Ah, vale, vale. Por aquí, por aquí. Voy a abrir una trampa y me la como. Ahí está. Pendientes incas de plata. Me los llevo. Para mí, la plata. Madre mía, ¿cómo está eso, tío? Minado. Minado de trampas. Bueno, lo hemos quedado atrás. Lo hemos quedado atrás de momento. A ver, por aquí. ¿No sube? No. Por aquí no hay nada. A ver, esa catarata. Ay, qué catarata. Si no hay catarata. No hay ninguna catarata. Luego está el mar. Oh. Qué bonito. Coño, había un tesoro allí. Pues allí se queda. No voy a ir para atrás, ¿no? Vamos a continuar. Tenemos que rescatar a Elena. Mira. Mira cómo se aleja la cámara, tío. Quiero bueno. Tengo que escalar eso. Cinco. La fortaleza. Es como... Ah, vale, vale. Por aquí. Por aquí, por aquí. Vale. Pues episodio cinco. La fortaleza. Baja. Fuh. Una cuerda, una cuerda. Bueno, una cuerda. Una liana. Una cuerda, digo yo. Sube un poquito, ¿no, Grey? Sube un poquito. Venga. Balancea. Hostia, ya verás tú. Ya verás. Uf. Eso. Hostia, hasta se cae. Corre. Esta liana. Oh, 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 oh. Oh, oh. Por los pelos, ¿eh? Rápido. Arriba. Muy bien. Bueno, pues estamos en la fortaleza. Tesoro, ¿no? Me lo he ganado. Tesoro, ¿no? Pues no. No hay tesoro para mí. Esto va a estar plagado de peña, ¿eh? Ah, esta puerta no se puede. No. No se puede esta puerta. No tiene candado, no tiene nada. Hostia, cajitas. Ya no recuerdo si se podían romper. Yo creo que no. Hostia, ¿cómo entra el sol por ahí? Me parece una cárcel, ¿eh? Uf. Qué mal huele esto. La música. ¿Y esto? Vale, habrá que ir por ahí. Así que antes de irnos por ahí... Por ahí no se puede. Vasijas. La que me espera aquí va a ser pequeña. Hostia. A ver, sube. Que veamos esa cámara. Hostia. Mirad la caídita que hay, ¿eh? Mira, le está haciendo equilibrio con un pie en el bordillo. Baja, anda, baja. ¿Cómo que no estaba solo ahí fuera? Hostia. Pero... El indiana este flipas, ¿eh? Flipar con el indiana, ¿eh? Bájale. ¿Puedo bajar más? Hostia. Ahora no sé qué hacer, tío. Sí, vale, 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 vale. A la cuerda. Uf. ¿Llegaré allí? Sí, señor. Claro que llega. Vamos. Rápido que esto se rompe. Joder, qué crack. Vamos. Triángulo. Vamos. Arrappel. Y se abre, claro que sí. Y se rompen los barrotes. Alucina. Espera, espera, que voy volando, ¿eh? ¿Qué es esto? Hostia. Arma nueva. Una micro. 41 balas. ¿Y esta cuántas tiene? 40. Pues vamos a gastar la micro. La micro. ¿Dónde está la micro? Madre que lo parió, tío. Lo van a quitar la micro. Bueno, pues de todas maneras vamos a quedar aquí el episodio. A ver si cuando cargue la partida... A ver, ¿cuánto se ha salvado esto? Hace menos de un minuto, vale. O sea que empezamos desde aquí. A ver si cuando cargue la partida recuperamos la micro. Porque ha desaparecido. Estoy con la pipa. Así que, gente, voy a quedarlo aquí, este pedazo de episodio. Aquí con los piratas. Hay un montón de gentuza aquí de mercenarios, ¿eh? Así que voy a quedar aquí este episodio con Drake. Ya sabemos dónde está Elena. Elena está por aquí. No sabemos dónde, pero aquí está. Así que, gente, aquí lo voy a quedar con Drake. Aquí está rascándose la colleja porque se la curra bastante. Ha hecho bastante escalada. Así que, gente, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Dadle un like, un favorito, un comentar, un compartir, por favor, para que más gente disfrute de este juego y de esta gran serie que estamos subiendo al canal. ¿Qué más? Pues un comentario y seguidme en Twitter, lo tenéis abajo en la descripción. Muchísimas gracias a todos. Feliz año. Y nos vemos en el próximo capítulo o vídeo. Adiós. ¿Cómo que estoy aquí?